La Alcaldía de Envigado fortalece la estrategia de seguridad ciudadana gracias a la articulación entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía Nacional a través de la presencia policial en diferentes barrios del municipio por medio de las carpas móviles de seguridad y los puntos priorizados de acompañamiento y vigilancia con auxiliares de policía. En el municipio de Envigado contamos con 20 carpas móviles de seguridad que lo que buscan es fortalecer la estrategia en cada uno de nuestros barrios. Acompañados entonces de los auxiliares de policía, los profesionales de policía y una estrategia muy ganadora que son los policías de vecindario, queremos tener ese acercamiento con la comunidad para sumar día a día a las estrategias de seguridad que nos permita contener el fenómeno delictivo en nuestro municipio. El objetivo principal de esta estrategia es brindar una atención inmediata ante cualquier situación que lo requiera. Recuerda reportar las situaciones que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad ciudadana en la Línea Única de Seguridad y Emergencias de Envigado 276-6666, habilitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Juntos sumamos por Envigado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!